¿Cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con cuatro minutos de este día viernes veintitrés de febrero del año dos mil veinticuatro y hay mucho ruido, mucho ruido, junto a José Ríos. Estamos comenzando esta última edición de la semana, hablemos en off. Sí, muy bien, y tú, muy bien, no encontré a los audífonos, estaba confundida de audífonos, está todo muy bien, todo muy bien. Y te voy a decir que es el último viernes del mes de febrero. Mira, exactamente, se hizo corto el febrero. Sí, es bisiesto, no te habías dado cuenta. Ay, qué bueno por la gente que tomó vacaciones en febrero, que es un día más, encuentro. Sí, no, es que además me gusta el bisiesto. No, no en estricto rigor, porque son los veinte días hábiles, así que da lo mismo si hay veintinueve o no, pero... Sí, pero, pero... Se lo agregaron. Sí, pero si tú faltas... Está bien el veintinueve, a mí me gusta que haya veintinueve, yo lo encuentro simpático. Encuentro que algo se... es un buen augurio. Sí. Estoy de acuerdo. Le pone... Le pone... Le pone un cierto sabor. Sí, oye, el clip puso sabor. Después, que esas cosas de la vida, las vueltas que a la vida uno habló tanto, 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 el caballero peso pluma, para que se bajara a últimos minutos, ¿viste? Hoy día anunció... Lo vi. Sí, anunció que se sentía mal y que... O sea, razones personales. Después empezaron a haber ciertos rumores que podía ser algo a la salud. Y bajó su presentación en Viña del Mar, no solamente en Viña del Mar, también en Perú, en Argentina, una gira latinoamericana que tenía, sudamericana. Y... Así que no hay más peso pluma y toda la discusión de si era razonable o no que viniera, si correspondía o no bajar el show, etc. Y que finalmente se resolvió en que el show seguía. Se resuelve de la manera más impensada. Tú sabes que en todo caso no estaban vendidas todas las entradas del show de peso pluma. ¿Ese día? No. ¿En serio? Hay tres días, según yo leí ayer, puede haber cambiado en el transcurso de la tarde, hay tres días del festival de viña que comienza este domingo, que no estaban completamente vendidas. Y la que estaba menos vendida, que tenía por ti tú que un 70% de las entradas vendía por ahí alrededor de eso, era la noche en que se presentaba peso pluma. Así que tampoco es que fuera así como el exitazo del mundo mundial. No, tampoco. Bueno, en todo caso sí es un exitazo del mundo, o sea, una de las grandes revelaciones de la música. Se ha ganado todos los premios por haber, ha vendido todos los discos habidos y por haber. Y en el mundo de la música, digamos, no hay quien no reconozca el aporte que está haciendo en términos de la actualización del corrido tumbado, de la evolución del narco corrido, etc. No, digo que en Chile... Está la discusión de cuál es el tipo de letras que promueve, si es que realmente promueve, si es que tiene o no tiene vínculos con el narco, etc. Pero, claro, lo que me referí es que en Chile al parecer... No es tan popular. Al parecer, porque no se habían vendido todas las entradas. Bueno, es un año curioso, un año difícil para el festival después de toda la tragedia, los incendios. También el país está viviendo una situación económica delicada y obviamente donde uno primero corta en estos bienes suntuarios, como se le llama. Pero, bueno, el resto de los días sí habían tenido buenas ventas. Así que, bueno, así están las cosas. Lo va a reemplazar un señor Rayo. ¿Rayo o Trueno? Ya me acuerdo. ¿Trueno? 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 ¿Tormenta? Claro. ¿Tayfún? ¿No? Señor Trueno, que es argentino y que también es de esta música urbana que le llaman. Sí. Así está. ¿Lo has escuchado a Peso Pluma? Me conozco una canción que es la típica, que no tiene ninguna mucha referencia al narco, que es la... Ella baila sola. Yo encuentro, bueno, el problema es que me pasa que son todas iguales, pero... O las que yo he escuchado son todas iguales, pero... Sí, está... Bueno, eso con el señor Peso Pluma. Todo tipo de debate, desorden, TVN, Francisco Vidal, reuniones, vienen, van, Alberto Mayor, que como que volvió a la primera plana. Sí, el gran ganador de esta polémica, te diría yo. Sí, y a mí me sorprendió porque Alberto Mayor, claro, una figura de la izquierda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero además, él es muy artista, ¿verdad? Escribe ópera, hace musicales, entonces me llamó la atención que criticara, claro, lo criticara desde otro lugar, desde la apología al narco y qué educación le estamos dando a nuestros niños o a nuestros jóvenes, o cuáles son los valores que le estás entregando a nuestros jóvenes, pero... Que por lo demás es una discusión bien antigua en el mundo de la música. No sé. Sí, pues me pasa que encuentro que todo lo que se escucha en inglés a veces, o el mismo hip-hop, o el mismo rap, es tanto más violento, lo que pasa es que en inglés, entonces... Claro. Uno canta así... Y no sabe lo que estás cantando. Y no sabe lo que estás cantando. La vida es bella, el amor es lindo, pero más no, más no. Así, así es. Pero bueno, en todo caso, claro, para el Festival de Viña era igual, era una noche estelar en términos de la potencia de la figura, y, o sea, el equivalente a haber tenido el año pasado a... Ah, se me olvidó, la bichota, ¿cómo se llama? La bichota, la Carol G. ¿Esa? La colombiana. Bueno, tú sabes que Carol G... Que también ganó todos los Grammys. Todo, todo, es la ex polola de Peso Pluma. ¿No? No, ese es Nicki. Nicki Nicole, Nicki Nicole, ay, me están retando mucho, estoy muy confundida. Nicki Nicole, que también es muy famosa, era la polola de Peso Pluma y también polola del que iba a cantar ahora. Lo leí. De rayo. Pero parece que... De trueno. No, chao, cambió mentira. Chao, sé que va. Así no se puede. Son las ocho de la mañana con diez minutos. Ya. Ya. A ver si con este estamos mejor. Demole, demole. Es que, señores de la audiencia y señoras y señoritas, estamos tratando como de actualizar, de hacer un refresh. Totalmente. A nuestros contenidos. Estamos conectados con las distintas generaciones. Estamos tratando de conectarnos con las nuevas generaciones. Bueno, en cualquier minuto vamos a abrir la cuenta de TikTok de este programa. Con unos bailes. Pero no nos sale muy bien todavía, pero ya lo lograremos. Ok. Vamos con la especialidad de la casa. Mejor. Sí. Estoy... Me imagino que pudieron ver, o bueno, quizás no todos, pero el video, ¿verdad? Lo presentó Tele13 anoche, que es el video del momento del secuestro del militar venezolano, ¿verdad? Refugiado en nuestro país, que en el video aparece, en Rola Nojea, aparece tres personas. Hay dos videos, uno de un auto en el estacionamiento, ya que parece que es cuando se van. Y el otro aparece en estas tres personas, vestidas completamente de PDI, y se lo van con armas. No sabemos, son de verdad o de mentiras, van con armas. Van con este objeto para abrir las puertas, ¿verdad? Este objeto pesado para cargar y abrir las puertas. Lo llevan en calzoncillo, sin zapatos, tomado del cuello, esposado con algo, con las manos amarradas de alguna manera. Él no va oponiendo mayor resistencia, tampoco, me imagino que intimidado por la situación, pero no va como forcejeando con los tres personajes que lo llevan detenido. No tiene audio el video, me imagino que es de la cámara del pasillo, ¿verdad? El edificio. ¿José? Sí, 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 sí. Te estoy oyendo, te sigo. Es la cámara del pasillo. Me imagino que es la cámara del pasillo, que por eso no tiene audio. Es la cámara del pasillo, además tiene una luz muy baja probablemente por la hora en que se perpetra el secuestro. Y claro, como dices tú, se ve muy, muy... No se ve tranquilo, no se nota mucho. Camina como complicado, Ronald Ojea, obviamente porque viene tomado por estas tres personas que... Claro, pero no se va arrastrando. No, 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 ni pega patada, ni manotazo, ni... No pega patada, no es ese tipo de tensión. No, él como que entendía que esto no tenía mucha solución, sí. O que esto no tenía mucha solución y que mejor se lo tomaba con calma. Y además la tercera persona le va diciendo algo hacia atrás. Me imagino que a la persona que estaría gritando o algo, o no sé, o mirando por la puerta, ¿verdad? Sí. Su pareja, supongo yo, no la vemos. Entonces, pero ese es un elemento que aparte de la indumentaria de PDI perfecta, que será para entrar al edificio también. Claro, me imagino. Y para que le abra la puerta, a lo mejor... Ahora, se le iban a abrir igual, dada lo mismo. Se le iban a abrir igual, dada lo mismo, claro. Sí, no, no había mucho tema ahí. Pero evidentemente para que los dejaran subir al edificio, para poder secuestrarlo en ese lugar y no en la vida pública. Aunque, obviamente, aquí iban a saber que iba a haber cámaras y que... Sí, pero por lo mismo yo creo que se nota cierta destreza o cierta habilidad o cierta seguridad en estas personas al momento de llevárselo. Hay como, o sea, de partida desde la vestimenta, desde la forma en que lo llevan. Pero que si salen por ahí tiene que haber imágenes de frente también. Bueno, ¿qué sabemos? Tiene que haber miles de cosas que no tenemos idea. Pero... Claro. Digo, de cuando llegaron. Sí. Bueno, y ahí se lo llevan y también después hay información respecto a los cambios de autos que se produjo. O sea, hay un operativo aquí bastante bien hecho, por lo que se sabe hasta el momento, con bastante precisión respecto a los momentos en que se realizan las cosas y a la forma en cómo se van haciendo los cambios de auto, cómo se saca la persona de la casa. Y bueno, hasta ahora en el destino que permanece sin saber finalmente dónde está Ronalogía, si está en Chile, si permanece en Chile, o si ya lo habrían sacado del país, que es una de las hipótesis. Aunque hay varias, está la hipótesis respecto a la participación posible del gobierno de Maduro, pero también hay hipótesis de que sea un secuestro común. No tan común, es bastante atípico, pero... Secuestro, sí. O autosecuestro, autosecuestro, autosecuestro incluso, es una de las hipótesis. Autosecuestro, por alguna razón, por razones políticas, por... no, no... Bueno, bueno. Y el otro tema que salió ayer es esta... Pero que es de un buen nivel de sofisticación, eso no cae. Sí, no, no, como que se les ocurrió de un minuto para otro llevárselo y... Ay, si no nos resulta, no. Acá hay un operativo, hay una operación bastante delicada y bien resuelta. Y esto se une, además, con esta... esta arista que se está investigando por parte también del Ministerio Público y tiene que ver con esta operación brazaleta, esta supuesta operación brazaleta que habría denunciado el gobierno de Maduro hacia finales de enero, donde se decía que había toda una organización de 33 exmilitares, entre los que participaría Ronald Ojeda, para finalmente matar al presidente Maduro. Así que lo que se está investigando es ahora qué ha pasado con esas 33 personas y hay algunos casos respecto a secuestros, por ejemplo, en Colombia, de personas que pertenecían a esta lista, por lo tanto, se está indagando... Claro, hay un caso. Juan Pablo Iglesias nos estaba contando, pero es un caso del 2021. Sí, exactamente. Pero evidentemente que hay muchas más operaciones en la frontera, digamos, en esa zona tan porosa entre Venezuela y Colombia, en la frontera sur, en el norte de Colombia. Y claro, en ese caso, este militar estaba en toda una operación de conseguir armas y tuvo unos contactos con el Ejército de Liberación Nacional colombiano, que finalmente lo traiciona y lo entrega. Lo entrega un militar y termina preso nuevamente. Franklin Caldera. Caldera, exactamente. Es un caso similar, si es que uno dijera... Como modus. Como modus operandi de alguien que está fuera de Venezuela, que es un ex militar y que está en la oposición, evidentemente, que está en trabajo para desestabilizar al gobierno de Maduro y que termina detenido. Pero yo creo que ahí hay un punto importante, Consuelo, y lo conversaremos más tarde también con nuestro entrevistado, que tiene relación con si se sabe que existe esta lista, que fue anunciada públicamente en enero. Si se sabe también cómo han operado casos similares en otras partes del mundo respecto a este tipo de ex militares venezolanos. Surge nuevamente la duda respecto de dónde está la inteligencia en nuestro país. ¿Qué están mirando? ¿Cómo están funcionando? ¿Dónde están puestos los acentos? Porque una situación como esta debió haberse preveído si es que hubiese un aparato de inteligencia propiamente tal y funcionando en un país. Bueno, hay varias voces haciéndose esa pregunta. ¿Qué pasa con nuestro muy, muy débil sistema de inteligencia? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, José. Ya, llegó nuestro entrevistado. Sí, vamos a pausa primero, bueno, vamos a pausa. Vamos a una pausa y conversamos con él, ¿te parece? Ya. Música, maestro. Gracias. Contratar. Contratar tu SOAP 2024 en consorcio.cl desde 3.090 pesos. Es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de un millón de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online, fácil, rápido y relax, porque te ahorras todo el trámite. Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja en tu vehículo Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Monti y Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar. ¿Cómo hacer felices a tus papás? Agradece su apoyo, reconoce el lazo entre generaciones, comparte momentos inolvidables sin familia y busca sus sabios consejos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. ¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Los amigos de IGTD nuevamente nos sorprenden. IGTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. IGTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Y desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana Tecnología Humana. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano! ¡Sí! ¡Ya voy de copiloto! ¡Ah, pero yo elijo la música! ¡Yo llevo los sanguchitos! ¡Yo cargo el toby! ¡No escojo dónde pasamos a comer! ¡Paren, paren, paren! ¡Pero y el auto! ¡Oh! ¿Parenificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas latampás. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro, lo escribes tú. Cámbiate en AFPhabitat.cl AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana. Amigo, hola. ¿Una consulta? Hola, sí. Dígame, dígame. Para comprar el SOAP 2024 por acá. Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clique en aceptar y listo. ¿Ok? Qué fácil. Gracias. No te pierdas. Compra tu SOAP 2024 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl Hoy es la mañana con 23 minutos. Perdona, es que estaba esperándote, José. Sí, estábamos conversando acá con el entrevistado. No, te cosechamos un segundito. Preséntalo, entonces, son las 8 con 23 minutos. Estamos acá con el ministro de Justicia, Luis Cordero, Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está, ministro Luis Cordero? Bien, ¿y usted? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Consor, ¿partes tú? No, ¿parto yo? Bueno, cuéntanos qué estaban conversando. No, lo que estábamos conversando de la ajetriada agenda del ministro, un febrero bastante intenso, sobre todo estas últimas semanas con casos de Lexus, con casos de jueces bastante polémicos, ahora el tema del secuestro del general, del teniente Ojeda, y bueno, y una serie de otros temas también en la Haya y en distintas partes donde obviamente el ministro Cordero tiene mucho, mucho que decir. Estábamos conversando respecto justamente a eso y yo quiero partir probablemente con la noticia que nos tiene más complicados en este momento y que tiene relación con el secuestro del teniente Ronald Ojeda, venezolano, y las implicancias que tiene eso y sobre todo quería preguntarle, lo conversamos antes con la consuela respecto a en qué pie están los cuerpos de inteligencia de nuestro país que fueron incapaces o quizás lentos en detectar una situación que podía estar dentro del marco de posibilidades ya que se había anunciado una lista de personas que estaban siendo buscadas por el gobierno venezolano y porque han habido otros casos no iguales pero con características similares entonces cuesta creer que no hubiese algún tipo de indicio respecto a este tipo de situaciones. A ver, yo creo que las críticas que hay sobre el sistema de inteligencia que son bien antiguas en Chile y que además explican el proyecto de ley que se tramita en el Congreso que de hecho forma parte de los proyectos priorizados yo no tengo mucho más que agregar a lo que ustedes han señalado fundamentalmente por cuál es la incidencia o no del sistema de inteligencia en esta investigación por las razones que es una investigación en curso que el Ministerio Público ha declarado secreta es algo respecto al cual evidentemente yo no puedo comentar más allá que eso en el fondo, ¿no? Lo único que puedo decir es que los debates sobre el sistema de inteligencia son relativamente antiguos en el caso nuestro y eso explica las iniciativas legislativas del Congreso y el acuerdo bastante transversal desde hace un tiempo de avanzar en ese sentido. Ministro, dentro de lo que considerando el secreto de la investigación evidentemente y eso es para que para ayudar y eso se entiende a la resolución del caso, ¿verdad? ¿Qué se sabe sobre el tipo de vida que llevaba el señor Ojeda en Chile? ¿De qué vivía? ¿Qué vínculos tenía? ¿Con quién se juntaba? ¿Antes de que ocurriera esto? Se lo voy a decir lamentablemente con eso no se lo puedo decir la descripción de la y sobre todo yo siendo un cargo de autoridad la descripción sobre las acciones y las actividades de la víctima de su familia son algo que son relevantes para el efecto de la investigación por lo tanto salvo que aunque yo tuviera el detalle tampoco se lo podría contar en esta entrevista Y esos elementos junto con las características de la detención y que hemos visto ahora un video ¿Qué otros elementos llevaron al gobierno a tomarse tan en serio y al nivel de tener reuniones de ministros verdad este caso? Bueno el gobierno se ha referido a esto primero lo ha calificado como como un delito que se ha investigado en términos prioritarios así lo señaló explícitamente el subsecretario Monsalve el día de ayer y en segundo lugar porque ha comprometido la preocupación central del gobierno por la forma en que ha ocurrido y por cierto todo el país yo lo que le puedo decir de las razones que están detrás de la preocupación y de la acción que el gobierno ha tomado en este caso es que es un tipo de secuestro anormal respecto del cual de los hechos delictivos ocurridos de los cuales tenemos registro es un hecho anormal y por lo mismo de preocupación desde el primer momento en que el ministerio público comunicó al gobierno estas particularidades de este delito ahora ayer el presidente de la república el presidente Gabriel Boric suspendió sus sus vacaciones para reunirse en una en una videoconferencia con usted con el canciller con la ministra Toa con el subsecretario Monsalve no sé si había más gente en la reunión y eso indica en términos políticos es una señal política respecto a a que esto excede probablemente una investigación solo de la justicia o del ministerio público y y obviamente ahí hay una señal y y lo importante sería tratar de desentrañar cuál es esa señal que ustedes quieren mandar porque todos los secuestros son bastante lamentables son atípicos son cosas que hasta hace mucho hasta hace poco tiempo no pasaban en grandes cantidades en Chile por lo tanto uno tendería a pensar que hay más antecedentes que hacen que el presidente de la república tenga sus vacaciones para abordar el tema por cierto los delitos los secuestros son son graves son un delito más afecta la integridad la amenidad de la víctima de su familia pero hay particularidades en segundo lugar es cierto Chile es un país respecto al cual esta era una figura que nosotros prácticamente no teníamos y que ha estado acompañada en el último tiempo de un determinado tipo de patrón específico ¿no? ha asociado a determinado tipo de vínculos de delitos en fin son habitualmente secuestros extorsivos este es un secuestro que no tiene esas características por eso es anormal el gobierno ha dicho por lo tanto es prioritario pero una investigación que está al curso hay una familia y una víctima respecto a la cual también hay que resguardar y como usted me ha dicho las preocupaciones y las señales que ha enviado el gobierno el estado envía en ocasiones mensajes no solo verbales sino que también simbólicos que yo creo que son relevantes que da cuenta de la ocupación que el estado debe tener en un caso de estas características y en ese sentido ¿qué se espera de Venezuela? ¿qué se espera del gobierno venezolano? ayer veíamos algunas declaraciones bueno él es ahora miembro de la de la Asamblea Nacional de Venezuela tengo entendido que no ocupa un cargo en el Ejecutivo pero es una persona muy influyente ¿verdad? como Diosdado Cabello donde ironizaba respecto de este secuestro las instrucciones han sido formuladas eso es un hecho público desde ayer las instrucciones han sido formuladas a la Cancillería la Cancillería está realizando las gestiones que corresponde es un ciudadano venezolano que por lo tanto también está sujeta a ciertas protecciones consulares en fin pero esas son las instrucciones que la Cancillería ha recibido el día de ayer y las gestiones que el presidente le ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores ¿cuánto peso tiene la reacción que ha tenido la oposición al gobierno de Maduro tanto en Venezuela como en el mundo en Estados Unidos y en otras partes la reacción que ha tenido el gobierno de Chile? disculpe El peso han salido muchas personas a criticar a decir que es evidente que hay acción del gobierno de Maduro ha habido mucho revuelo respecto a la posible participación por parte de muchas personas y esa oposición ha sido bastante fuerte dentro de Chile pero también en otras partes ¿eso es un tema que se toma en cuenta al momento de responder como está respondiendo el país? No la decisión del Ejecutivo de abordar el tema como lo está haciendo es con anterioridad a esas críticas y con indiferencia de las mismas por la normalidad del mismo efectivamente Lamento no puedo hablar en detalle Sí ante lo cual uno aquí apuesta a que en la conversa se entusiasme se relaje se relaje claro lamentablemente estos programas son sin alcohol digamos pero no sé Consuelo no te no la oímos a la Consuelo así que voy a seguir yo un segundo mire bueno cambiamos de tema vamos a ir al tema del juez Urrutia que ha causado bastante impacto primero por la decisión que toma él de otorgarle este derecho de videoconferencia a un preso de alta peligrosidad como se le llama de crimen organizado narcotráfico etcétera que obviamente tuvo implicancias y luego también lo que sucede con con que la relación que había de esta persona que había compartido abogado en algún momento con con el con el juez eso debiera haber inhabilitado al juez Urrutia en esa causa a ver nosotros sobre este caso lo que tenemos es una discusión sobre la resolución judicial no una discusión con un juez en particular entre otras razones y ese ha sido el énfasis que ha señalado el gobierno y particularmente el ministerio de justicia porque aquí lo que estamos hablando es del funcionamiento y la operación de la cárcel de máxima seguridad un establecimiento penitenciario que se remodeló se reanaguró el año pasado el 2023 y que su foco principal está focalizado para que en ese lugar se encuentren personas que están comprometidas en delitos graves y sobre todo que puedan estar vinculadas a la comisión de delitos principalmente asociados a crimen organizado y en concreto a crimen organizado transnacional ¿por qué esto es tan relevante? lo voy a decir en los siguientes términos cuando se creó la cárcel de alta seguridad en el año 94 y que funcionó durante bastantes años y la cerramos para este proceso de remodelación Chile tenía un tipo de delito y en esas cárceles había un tipo de personas cuando la inauguramos el país tiene delitos distintos y perfiles muy distintos que de hecho justifican el establecimiento de máxima seguridad es un establecimiento y permíteme esta explicación porque creo que permite entender el contexto del porqué se ha impugnado esa resolución que tiene los mayores niveles de vigilancia la mayor cantidad de tecnología tiene un conjunto de cámaras de muy distinta tecnología para reconocimiento facial inteligencia artificial las visitas en ese establecimiento se realizan a través del locutorio no hay contacto físico el régimen al interior del establecimiento tiene un conjunto de reglas que están vinculadas precisamente a evitar contacto y comunicación incluso entre las personas que se encuentran dentro del establecimiento por estas características en el fondo de las personas que se encuentran ahí en consecuencia y además está en una zona en que tecnológicamente está controlada es un lugar donde hay mecanismos antidrones para todo el sector que es un mecanismo de hecho para centros penitenciarios que es el único en América Latina ¿por qué todo esto es tan relevante? porque en la visita que realizó el juez ordenó trece para medidas para trece imputados sin embargo gendarmería solo impugnado seis vinculadas específicamente a las videollamadas un caso de visita íntima y en el caso de las videollamadas ¿por qué? yo creo que es relevante el punto no es que sean personas que no tengan derecho a la visita lo que pasa es que tienen derecho a la visita como en cualquier centro penitenciario y en este en particular sino que las visitas están sujetas a una regulación que es el régimen de enrolamiento cualquier persona que desee visitar a una persona privada de libertad se debe enrolar en un sistema que tiene gendarmería sea que es familiar sea que es el abogado o si usted es periodista o periodista y quiere entrevistar a una persona que está privada de libertad también se tienen enrolar y el enrolamiento requiere esa de la identidad porque esto lo planteo porque gendarmería ya tuvo una discusión previa sobre este tema donde para personas extranjeras sin situación migratoria regular se les permitió visitas sin enrolamiento a lo cual gendarmería se opuso porque generaba una condición de riesgo para el establecimiento y las visitas esa decisión fue de otro juez de garantía y gendarmería llevaba el caso a la corte y el caso lo ganó porque estaba en juego el régimen de visita cuando usted tiene y vuelvo a este caso cuando usted tiene un establecimiento de máxima seguridad para el perfil de personas de las cuales estamos hablando y usted permite una comunicación por videollamada usted pierde el control sobre la persona y la visita y por lo tanto puede diluir el propósito central que tiene máxima seguridad que es evitar comunicaciones externos con el propósito fin de mantener actividades delictivas hay de esas personas la totalidad que están vinculadas a videollamadas son personas además que tienen la condición de imputado es decir donde hay investigaciones y juicios por desarrollar por eso el fiscal de Terapaca también ha hecho una advertencia sobre esa autorización en consecuencia la razón que esgrime el ejecutivo para impugnar esas decisiones no todas las órdenes del juez sino que esas decisiones tienen que ver con la naturaleza de seguridad del establecimiento y el perfil de personas que se encuentren en el lugar afecta eso su derecho a la visita no lo único que hace es que las visitas ellas las pueden tener de acuerdo a las reglas generales del establecimiento y no a través de un régimen de videollamadas que pone estas consideraciones estos elementos de consideración de riesgo al interior del establecimiento y de la naturaleza del establecimiento máxima seguridad esa es la distinción que tenemos ahí entonces no es un debate contra alguien en particular es un debate legal que tiene que ver con la importancia y los esfuerzos que el país ha hecho por tener un establecimiento de estas características efectivo que una de las llamadas era videollamadas que era con una persona que también está presa es un hay una videollamada autorizante interpenales sí que eso es común y eso es común o sea ser autorizado llamadas por teléfono entre un padre y un hijo en el sistema en el sistema penitenciario es más habitual de lo que se cree que familiares o personas vinculadas por ejemplo la madre que está privada de libertad con su hijo en el establecimiento tiene su el padre ese niño en otro establecimiento el régimen penitenciario permite a esas personas visitas interpenales en algunas ocasiones piensen para navidad por ejemplo o comunicaciones telefónicas en tribunas y otras en este caso se autorizó una videollamada incluso entre y esa no fue esa no fue impugnada es que esa estaba sujeta especial vigilancia porque usted tiene control en el en un lugar y tiene control en el otro y ese tipo de comunicaciones son permitidas incluso en 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 gente que está presa por este tipo de delitos de alta connotación en ese caso es un caso donde usted tiene control en un punto y en el otro cuando tiene una videollama hacia afuera usted no tiene control de lo que sucede con la visita además la acreditación de quién esa condición de familiar es imposible verificar por eso yo creo que es bien relevante de que este no es un problema de privación de derechos son personas que estando dentro del establecimiento mantienen sus derechos pero hay que es lo que afirma Carlos Peña por ejemplo si lo que pasa es que yo creo que la columna del rector Peña adolece del defecto de no conocer los hechos entonces cuando uno la evalúa de la perspectiva la competencia general del juez el argumento conceptual es correcto y de hecho en este caso nunca se ha planteado discusión sobre la competencia de un juez de garantía para tomar este tipo de decisiones lo que se dice es algunas de esas decisiones en concreto infrigen la normativa penitenciaria dada la característica de estos establecimientos y podría encontrarse un no sé al final esto resolverse como con una cosa más salomónica un acomodo donde no sé la persona con la cual se quiere tener la videollamada por parte del recluso va para poder garantizar que se va a comunicar con esa persona pero que no está en la misma ciudad no sé entonces que vaya a un recinto de gendarmería y se siente ahí entregue su celular entregue todo y se siente esa persona frente a una pantalla en un locutorio a comunicarse remotamente con el imputado ¿es eso imaginable o estoy como se dice rizando el rizo? no para nada sin embargo las videollamadas que están autorizadas son para hipótesis donde no es posible realizar eso y además una buena cantidad de ellas están autorizadas hacia el extranjero ah ok ministro Cordero y respecto al tema de la situación donde el juez Urruti habría beneficiado a una persona que había compartido abogado con él no en esta causa pero que en otra instancia le vuelvo a preguntar ¿debió haber una cierta inhabilitación del juez en esta causa en particular ya que estaba este antecedente? mire la profesión legal se caracteriza por un aspecto que es clave es una profesión donde la regulación de conflictos de intereses es especialmente relevante porque es una profesión que es de confianza es decir la razón por la cual usted dirige un abogado a una abogada pero en segundo lugar de gestión de intereses entonces por eso la regulación de conflictos de intereses en la profesión legal sería el código de ética del colegio de abogados por ejemplo que es como un estándar generalmente aceptado es tan relevante usted tiene conflictos de interés reales pero también puede tener conflictos de interés aparentes eso en el caso de la jurisdicción del juez tiene otras particularidades a propósito de dos figuras que regula la ley en particular y por eso en principio lo que dije yo atrás son consideraciones que uno tiene que evaluar en hipótesis de conflicto de interés pero en concreto es donde uno realiza esa evaluación cuando hay hipótesis de estas características uno siempre está en presencia de una ilegalidad no pero puede eventualmente sí estar en presencia de una mala praxis en el fondo y por eso en la profesión legal la regulación de los conflictos de interés es tan relevante desde el punto de vista de la praxis profesional y esta es una hipótesis clásica de estudio de conflicto y en este caso en particular yo respecto de ese caso en particular creo que los he hecho primero por la posición en la que yo me encuentro yo soy muy cuidadoso para decir un juicio categórico sobre ese punto pero se lo puedo responder de que es un ejemplo clásico de análisis y de estudio de conflicto de interés o sea ya hay un antecedente que debiera ser analizado sí yo creo que sí ya ya estamos conversando con el ministro Luis Cordero el ministro de justicia saltemos a democracia viva convenios etcétera me sorprendió me sorprendió de lo que vimos en el día de ayer en que fueron a declarar personeros importantes de gobierno hoy día declara la directora de presupuestos ayer el jefe de asesores del segundo piso y también el ex ministro Giorgio Jackson todos además vinculados a la revolución democrática me sorprendieron dos cosas que yo pensé que iban a ser interrogados o que se les iba a tomar declaración como imputados en la segunda parte de la causa que es la famosa ampliación de la querella y que tenía que ver con esto de procultura otra fundación que era en relación a los cargos que ellos habían ocupado cuando se habían asignado esas platas pero por lo que estuve viendo en realidad están imputados en la causa madre están imputados en democracia viva y eso es algo si usted nos pudiera un poco explicar como lo ven desde el gobierno ¿en qué tipo de causas de clavar? es una definición de estrategia de los fiscales que participaron en eso en el caso de la querella es una cosa en el caso de la información o de los flujos de información vinculada a la democracia viva es otra cosa a mí no me parece que de conformidad por lo menos a los antecedentes públicos que declararon respecto de las dos causas era como evidente dado el debate público que se ha hablado sobre eso yo creo que iba a ser una toma de declaración para la para las dos sí completamente ok ok sobre todo habían venido fiscales desde afuera o sea mirado desde el punto de vista de la forma en que se realizó la diligencia a mí me parece que mirado de afuera me parece bastante lógico que hubiese sido así lo segundo es que creo que también es relevante que esas declaraciones se hubiesen ejecutado ya ha pasado mucho tiempo era importante que ellos pudiesen declarar ellos habían manifestado voluntad hace bastante tiempo de hacerlo y creo que con eso se avanza significativamente ellos renunciaron a su derecho a guardar silencio y por lo tanto deben haber respondido las preguntas de los fiscales y haber proporcionado antecedentes que probablemente los fiscales requerían en la investigación pero yo creo lo relevante que la diligencia se llevó a cabo y se llevó a cabo de principio a fin es decir una diligencia que comenzó y terminó el mismo día en el caso del ex ministro Jackson él ya salió del gobierno y las implicancias pueden ser respecto a su cercanía o no con la administración con el propio presidente Boric que son muy cercanos pero claro implicancia directa en el contexto actual es más acotado sin embargo en el caso del jefe de asesores Miguel Crispi es una persona que sigue en sus funciones en un rol muy cercano al presidente a la presidencia y donde evidentemente y permanentemente está siendo cuestionado y llamado y sacado a la palestra y a la opinión pública respecto a su participación en este caso con evidentes consecuencias para el desarrollo práctico del gobierno en su día a día usted ha dicho que el jefe de asesores Crispi cuenta con la confianza del presidente sin embargo más allá de la confianza ¿cuánto esto puede impactar al desarrollo normal de las funciones del gobierno cuando el principal asesor del presidente está permanentemente siendo cuestionado? lo que pasa es que en un sistema presidencial para los cargos de confianza suele ser habitual que las personas que ejercen ese cargo de confianza sean interpeladas en el caso Miguel Crispi él está en una posición de asesor no es una posición ejecutiva ni directiva como la que tenemos los ministros de estado por ejemplo yo el otro día dije eso porque es bastante obvio uno está en un cargo de confianza mientras uno está en la confianza con el presidente pero me parece que la función del gobierno sigue ¿no cree que le impacte cuando el jefe asesor debería estar preocupado de mirar el gobierno hacia adelante estar apoyando al presidente y está constantemente haciendo respondiendo a la justicia a la prensa a la opinión pública a ver si usted me quiere decir si el gobierno ha visto alterado el funcionamiento por el hecho de que a Miguel Crispi se le solicite se cree en contra él o tenga que prestar declaraciones sobre esto yo diría no y yo creo que hay que tener cuidado yo creo que es comprensible las críticas políticas yo creo que hay que tener cuidado con definir los destinos de un gobierno de cualquiera sobre la base de la situación de una persona el estado y el gobierno es mucho más importante siempre que una persona en qué sentido usted dice que no hay que amarrarse a una persona en el sentido que las dinámicas de funcionamiento estatal son muy superiores a lo que pueda suceder con una persona el estado tiene los gobiernos y el estado y la administración pública tiene unos criterios y unas inercias de funcionamiento y unos objetivos que van más allá de eso ¿y por qué insistencia mantener a esa persona si el estado es tanto más importante? por una razón muy simple porque usted en un sistema presidencial no puede a cada rato aceptar las interpelaciones contra actuaridades de confianza al presidente si no cambiamos el régimen político si no imagínese cómo sería la gestión de un sistema presidencial es verdad sería cosa de levantar una querella hay un tema de sanidad institucional detrás de todo esto de quienes ejercen legítimamente la oposición y quienes por cierto ejercen el gobierno está este comentario que estoy diciendo vale para este gobierno como para cualquiera por cierto ya o sea no les complica mayormente la situación que está viviendo para el funcionamiento del estado ninguna ninguna y para el funcionamiento del estado no pero para la discusión política y para el funcionamiento del gobierno en sí más allá del estado yo estoy respondiendo a la pregunta cuando me dijeron que el gobierno es el que permite el funcionamiento del estado desde la administración pública la forma y modo en que se mantiene el pulso de la administración y usted cree que si y otra pregunta en este mismo sentido el jefe de asesores Miguel Crispi ayer insistió en que él se enteró del caso democracia viva el caso convenio por un rumor usted cree que un rumor de esa de relevancia porque no era un rumor no era un rumor respecto a que se estaban usando mal los fondos se estaban entregando mal y se estaban usando había una mezcolanza y una complicación severa en la seremia de vivienda de Antofagasta ¿no debió haberle informado al presidente a su jefe directo respecto a lo que estaba pasando en una situación tan importante? dos cosas previas a su pregunta la primera yo desconozco cuál es la declaración de Miguel Crispi y en principio todos debiéramos desconocer lo que dijo Miguel Crispi ayer lo que yo me puedo pero él lo ha dicho en varias ocasiones no necesariamente yo me puedo referir a su intervención en la comisión investigadora donde ocupó esa expresión mire en el sistema institucional además técnicamente es que hay a un tema con un convenio en Antofagasta en los flujos de información yo creo que probablemente las personas que han pasado por el estado en funciones directivas lo podrán capturar mejor todos quienes estamos en cargo de autoridad recibimos rumores de muy distinto tipo todos los días igual y ya ni siquiera todos los días en distintas horas del día entonces los requerimientos de información son necesarios antes de poder formular un comentario y una inquietud además a quien ejerce la investidura más importante del país y que usted comprendera que si nosotros recibimos una cantidad de información y tenemos que tomar una decisión cotidianamente en el caso del presidente de la república eso es mucho mayor parte de la responsabilidad de los colaboradores de un presidente o presidente de la república es saber gestionar sus sectores adecuadamente para luego tomar decisiones entonces preguntar digamos respecto a a lo que estaba sucediendo era y esperar que hubiese una buena respuesta es parte del trabajo o sea es esencial si es que hubiese una formalización cambiarían cambiarían las cosas digamos en términos de de la permanencia de los cargos es una decisión que corresponde al presidente de la república pero el gobierno ya ha dado señales sobre ese punto en el caso de las formalizaciones ministro quisiera preguntarle por los lexus también lo vimos en una en una reunión ahí a principios de semana con el presidente de la corte suprema verdad donde conversaron muchos temas institucionales pero me llamó la atención una declaración que recogía la prensa después de esa reunión una declaración suya donde por una parte que usted dijo bueno hay una discusión lo dijo mucho mejor de lo que voy a decir yo porque no tengo a la vista la declaración pero la idea de que una parte es la discusión técnica de la autorización de las platas y el visto bueno para cuándo tenían que salir las platas eso es una cosa pero es la propia institucionalidad de la justicia a través de la corporación de la administración la que tiene que ver qué autos compran o eso me pareció entender es tan así porque si fuera tan así no entiendo cuál es el barullo que se armó y por qué no se pueden comprar los autos que tengan ganas si eso fuera así o quizás yo lo entendí mal a ver convengamos que la discusión que se formuló a propósito de esas adquisiciones no es un problema de legalidad o ilegalidad objetivamente el poder el poder judicial particularmente de la corte suprema requiere o había planteado hace un tiempo el reemplazo de su flota de vehículos no solo porque tiene muchos años son vehículos híbridos donde el cambio de la batería es muy costosa en el fondo pero además de eso en el contexto de la discusión presupuestaria para la ley de presupuestos de este año que el debate que fue en septiembre del año pasado hay el presupuesto del poder judicial creció en un porcentaje a diferencia de lo que había sido en años anteriores pero efectivamente había un flujo de inversiones de recursos comprometidos vinculados a inversiones que estaba desarrollando el poder judicial y eso llevó a que se acordara un porcentaje un valor del saldo inicial de caja para que pudiera llevar a cabo eso el modelo de gestión presupuestaria el poder judicial en Chile no tiene autonomía presupuestaria en general en el sistema institucional chileno no hay autonomía presupuestaria es un sistema muy centralista ni siquiera la Contraloría lo tiene el Congreso tampoco lo tiene entonces en el caso de los poderes del Estado sin embargo la asignación del presupuesto que está en el contexto de la ley de presupuesto una vez que usted lo asigna tiene un cierto margen de flexibilidad para eso por eso el gobierno ha dicho sobre las políticas de adquisiciones en ese sentido son responsabilidad del poder judicial el punto sin embargo es que acá hay otro tema que la propia Corte Suprema tiene muy claro hace bastantes años y es en comentar la supervisión de esto que ejecuta la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la Corte Suprema de hecho en su consejo directivo integran cinco ministros es conjugar en un solo lugar la función jurisdiccional con las funciones de gobierno judicial y de administración el propio Poder Judicial es partidario que esas funciones deben ser separadas yo lo que me quedo con la experiencia de los vehículos en esta parte pero la Corporación Administrativa del Poder Judicial es como funciona hoy en día después podemos en una gran reforma que los Supremos no sean jueces y partes en este caso para estar ellos mismos en la instancia donde decían que autos se pueden comprar o la proposición no es un problema de juez y partes es un problema estrictamente de que uno debe evaluar la Corte Suprema por su desempeño jurisdiccional no por su desempeño administrativo ahora hay razones evidentes que el sistema creó una corporación administrativa para que en el contexto de esas decisiones los jueces puedan tomar buenas decisiones sin embargo creo que es conveniente terminar la historia para poder terminar de hacer un juicio completo sin embargo la propia Corte es un tema que se desata a propósito de que la Corte toma la decisión de revisar esa decisión de adquisiciones que había sido un poco antes y luego finalmente el Pleno de la Corte Suprema recibe la información de que el decreto que autorizaba o que debía autorizar ese saldo inicial no se había dictado y por lo tanto todo ese proceso de adquisición había descansado sobre una hipótesis de recursos que no existía y por eso la Corte detiene pero para mayor claridad ellos tienen derecho a comprar el auto que estimen conveniente del precio que estimen conveniente no necesitan la autorización del gobierno para aquello el marco normativo que tiene la dirección de presupuesto para la compra de vehículos solo se aplica a la administración pública lo que a uno le gustaría es que ese marco normativo fuera ocupado de referencia en otros lugares simplemente pero no comprometen al poder judicial y consejo más bien que claro que hagan lo mismo que los demás pero como un gesto de buena voluntad y eso va a suceder van entonces me imagino que es algo que habrá o quizás no lo conversó con el presidente de la Corte Suprema no, no eso es un tema que yo no he conversado con él y yo creo siempre en la buena prudencia faltó prudencia entonces no, no, no en la buena decisión después de este proceso no, a mí me parece en el proceso anterior faltó prudencia no, yo creo que usted me está tratando de hacer que yo realice una afirmación que yo no voy a hacer Consuelo exacto una afirmación que no voy a hacer y quiero ser bien explícito en que no la voy a hacer a mí me parece a mí me parece a mí me parece prudente que la Corte hubiese detenido yo creo hemos puesto mucho énfasis en una decisión y poco énfasis en una que fue dejada que se suspendió que fue dejada sin efecto en que respecto del cual el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó su renuncia que la Corte intruyó sumario y por la hora va a decidir su aceptación con posterioridad o no yo me quedo con eso me quedo con esa decisión del Pleno que a mí sí me parece prudente Ministro Cordero para ir cerrando le quiero preguntar por por los alegatos de Chile en La Haya respecto al caso de la ocupación de los terrenos del Estado Palestina por el Estado de Israel etcétera que presentó Jimena Fuentes a mediados de esta semana y que ha recibido ciertas críticas hoy por ejemplo el editorial del Mercurio hablaba respecto a que esta actuación en La Haya rompía un poco una tradición de política de Estado que había tenido este tema respecto a que Chile acudía a La Haya por temas que afectaban a Chile y además donde no había habido un proceso completamente transparente con las distintas con los distintos actores y con las distintas visiones y que ahí había quizás un quiebre respecto a lo que había sido la política internacional chilena Yo en esto no puedo sino referirme a las declaraciones que ha hecho el canciller el canciller ha sido bien explícito en decir que esas críticas son incorrectas que la decisión de participación de Chile es la opinión consultiva ojo respecto de la ocupación que es anterior a los hechos de octubre forma parte de lo que ha sido el criterio y la política de estado de Chile de modo permanente Yo en eso creo que Pero es la primera vez que se hace parte en una consulta de este tipo y además lo hace con alianzas y con países que también han tenido violaciones a los derechos humanos y en cuyo caso Chile no se ha pronunciado en la justicia Sí, yo me quedo con a mí lo que me corresponde es seguir estrictamente lo que ha señalado el canciller y el canciller ha señalado que esa intervención respecto a esa posición y respecto a la posición de Chile en materia de derechos humanos en este tema es y ha sido una política consistente del estado de Chile Bueno Ministro Luis Cordero muchas gracias por el tiempo por la paciencia No, por favor para mí siempre es un agrado y gracias a ustedes por la paciencia que me tienen a mí Muchísimas gracias hasta luego Que tengan buen día Chao Chao Buen día para todo el mundo y buen fin de semana José querida nos vemos Nos vemos no sé cuándo nos veremos hoy día viene no sé no he sido comunicada todavía así que chachán Ah el lunes sabremos Ahí sabremos quién llega ya Adiós Oye, no te conté la hora de teatro No, ya cortito ¿Podemos pasarnos un segundo? No, no No, te lo cuento Ya, pucha Te lo cuento el lunes Ya Para que te quites